Así fue el cara a cara de Fanny y Christopher con desenlace inesperado. La pareja tuvo por fin su hoguera de confrontación y al final no fue como te imaginas. Noche de emociones fuertes en la isla de las tentaciones. A última hora del martes se dio por fin la hoguera de confrontación entre Fanny y Christopher. Un cara a cara esperado tras las sucesivas traiciones de la explosiva morena a su novio con Rubén. Miradas que matan, silencios incómodos, duros reproches. En el frente a frente hubo para todos los justos. Sin embargo el mayor perjudicado fue Christopher, a quien se le vio sufriendo una vez más. Al haberle pedido él el primero en llegar a la hoguera de confrontación fue el concursante. Christopher nos las tenía todas con él, ya que no era 100% seguro de que Fanny fuera a aparecer. Al final la que está ese momento era su novia se hizo acto de presencia. Los primeros segundos fueron duros. De cortar la respiración, Christopher apenas miraba a su chica. Tras esos primeros segundos llegaron los ataques y los reproches. ¿Qué pena me das? En tres días, ¿qué rápido se te va el amor? A lo que Fanny le respondió, he hecho lo que he sentido, ¿qué quieres que te diga? Lejos de arrepentirse, la vallecana fue directa y concisa, algo que pareció violentarle al chileno. Me he dado cuenta de que no estaba enamorada de ti. Rubén me ha hecho sentir cosas que contigo no la sentía. Llegué aquí siendo como soy contigo. Poco a poco tengo el cómo la gente de la casa me han ayudado a quitarme ese caparazón. Las palabras de Fanny solo hicieron encender más a un Christopher que parecía contar hasta diez para controlarse. Me ha dolido mucho todo esto. He sufrido como nunca en mi vida. No la veo arrepentida. Fanny, por su parte, se limitó a decir que ella necesita un hombre al lado y no un niño. Tras el duro enfrentamiento, el concursante decidió volverse para España sin su pareja, mientras ella prefirió seguir en el reality para poder seguir disfrutando de Rubén, su nuevo amor. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.